y bueno amigos he parado aquí porque ya estamos pasando vamos a empezar con el primer el primero de los viaductos que tenemos este es el primero que yo a mí se me había olvidado ya y bueno aquí veis que pone el río a mí no algo así con algo ponemos ahí antes hemos dejado el kilómetro 525 a nuestra espalda por qué que es donde el kilómetro la carretera tenemos aproximadamente unos 47 kilómetros hasta que lleguemos al monte 4,7 kilómetros que lleguemos hasta el desvío que es más o menos hay que coger tenemos otro viaducto hay que pasarle y tenemos que continuar de frente entonces bueno vamos a empezar con este primer viaducto este más pequeño no es como el otro más pequeño pero también impone vamos yo sigo teniendo vértigo tanto en este como en el otro entonces aquí voy grabando para que vosotros lo veáis sé que en este seguro se graba y en el gopro tengo mil dudas a lo mejor me me juega la mala pasada que no me lo graba voy ahora mismo apoyando los dos bastones la velocidad no prima para nada aquí aquí lo que interesa es llegar y grabar y que quede un buen recuerdo aquí voy a parar un momento tiene una foto y al mismo empezamos con el paso de al monte